Arrestan al tercero de cuatro fugitivos acosados de posesión de armas automáticas y de complicidad. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico arrestaron el domingo a Kevin Manuel Bonilla Ramírez y Joshua Enrique Bula Cartagena, dos de cuatro individuos acosados de posesión de armas automáticas y de complicidad, informó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, mediante declaraciones escritas. De momento, el HSI no pudo precisar dónde fueron arrestados los sujetos. Bonilla Ramírez y Bula Cartagena fueron arrestados luego de que el pasado viernes también fuera arrestado él y Janiel Cuberiopalup durante un operativo realizado en el residencial Luis Llorens Torres, en Carolina. Mientras, permanece prófugo Luis Noumar Isaac Sánchez, cuya orden de arresto, junto con las de Bonilla Ramírez, Cuberiopalup y Bula Cartagena, fue expedida por el magistrado federal Bruce J. M. C. Giberin, del Tribunal Federal en San Juan. Tanto Isaac Sánchez, conocido artísticamente como C. Dobleta, Bula Cartagena y Bonilla Ramírez fueron vistos, por última vez, en los predios del residencial Sabana Abajo, donde en la madrugada del viernes fue ultimado un agente de la uniformada, identificado como Eliezer Ramos Vélez. Hasta el momento, las autoridades no han revelado si los cuatro individuos están involucrados en la muerte del oficial. La querella radicada el 29 de marzo, detalla una intervención realizada el 31 de octubre de 2023 por un agente de la División de Inteligencia y Arrestos de San Juan de la Uniformada. El documento indica que los agentes observaron a Isaac Sánchez cargar una pistola con un peine extendido y abordar un vehículo junto con otros tres individuos, incluyendo a Bula Cartagena, a Bonilla Ramírez y a Cuberiopalup. Los agentes detuvieron a Bula Cartagena, Bonilla Ramírez y Cuberiopalup en la intervención, pero Isaac Sánchez huyó a pie. Luego de una persecución fue arrestado en el techo de una residencia. Posteriormente, Cuberiopalup accedió a que los agentes registraran su celular, donde encontraron fotos de los acusados posando con armas de fuego. El documento muestra, además, fotos tomadas del vehículo jeep que Isaac Sánchez, Bula Cartagena, Bonilla Ramírez y Cuberiopalup abordaron que muestran donde encontraron las dos pistolas Glock modelo 19 ocupadas. Una de las pistolas fue modificada para disparar en automático. Gobernador decreta tres días de duelo en honor a agente ultimado en Carolina. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, decretó tres días de duelo por el fallecimiento del sargento Eliezer Ramos Vélez, luego de ser ultimado en el residencial Sabana Abajo, en Carolina, mientras rendía servicios como oficial de la policía. El primer mandatario indicó que todas las banderas de los edificios públicos permanecerán a media hasta desde el próximo lunes, primero de abril, hasta la caída del sol del miércoles, 3 de abril. Honramos la memoria de la agente Eliezer Ramos Vélez, a quien agradecemos por llevar una vida al servicio y protección de nuestro pueblo, sacrificándose en el cumplimiento del deber. Nuestro más sentido pésame y condolencias a su familia, amigos y compañeros del negociado de la policía, puntualizó el primer mandatario a través de una publicación en sus redes sociales. Semana Santa sierra con dos fallecidos en playas y varios arrastrados por corrientes. El comisionado del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres, Nino Correa Filomeno, informó que, en esta Semana Santa, se reportaron dos fallecimientos, una búsqueda y varios incidentes de personas que tuvieron que ser rescatadas tras ser arrastradas por corrientes marinas en nuestras playas. Las condiciones en el mar continuarán peligrosas hasta, por lo menos, mediados de esta semana, según los informes del Servicio Nacional de Meteorología, SNM. A principios de la Semana Santa, advertimos que las playas no estarían aptas para bañistas, ya que el Servicio Nacional de Meteorología pronosticaba que una marejada del norte afectaría nuestras costas, específicamente las playas del oeste, norte y este de la isla, incluyendo Culebra y Vieques. Hoy, lamentamos tener que retomar el tema de ahogamientos por varios casos que ocurrieron en estos días, dijo el comisionado. Correa Filomeno destacó que el miércoles pasado a las 12.01 del mediodía, las autoridades lograron sacar a tres personas que fueron arrastradas por corrientes en la playa Montones, en Isabela. Uno de ellos era un hombre de 40 años, que fue sacado sin signos vitales. Ese mismo día, a eso de las 3.47 de la tarde, se reportó la desaparición de un joven de 26 años en la playa La Pared en Luquillo. La búsqueda activa de ese turista de 26 años desaparecido se extendió hasta hoy, por lo que ahora se pasará a una búsqueda pasiva. De mañana en adelante, los municipios costeros cercanos estarán pendiente a sus costas como parte de una búsqueda pasiva, dijo el funcionario, que agregó que, en la búsqueda, se usaron recursos por agua, aire y costa. También, un hombre de 82 años falleció en el balneario de Dorado el viernes pasado, más preliminarmente se informó que fue tras sufrir un percance de salud. Además de estos casos, tuvimos varios incidentes de personas arrastradas por corrientes pero que pudieron ser rescatadas. El viernes, 29 de marzo, se rescató a una persona en el Muey Mosquito, en Vieques. Una persona fue sacada a la orilla en Sandy Beach, en Rincón, y otras personas fueron rescatadas en la playa La Ruina en Aguadilla. El sábado pasado, una persona fue rescatada en la playa Picuas en Río Grande. Y debemos recordar que muchas veces ocurren incidentes que no nos enteramos porque los mismos ciudadanos ayudan o los bañistas pueden salir por su cuenta, detalló Correa Filomeno. El secretario del Departamento de Seguridad Pública, DSP, Alexis Torres, y Correa Filomeno recordaron que los negociados del DSP y las zonas operacionales del MED continúan activadas para poder atender cualquier eventualidad. El negociado mantiene comunicación constante con las oficinas municipales para el manejo de emergencias, OM, de todos los municipios, la Guardia Costera y las policías municipales. Para más información, puede acceder a las redes sociales del negociado. Para reportar cualquier emergencia, debe llamar o enviar un mensaje de texto al 911 para solicitar asistencia de las agencias correspondientes. El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, ofrecerá su cuarto mensaje de situación de estado este próximo martes, 2 de abril, a las 5 de la tarde. En su mensaje, el gobernador abordará temas relacionados a la justicia social, el desarrollo económico y los avances en la reconstrucción de Puerto Rico, entre otros, según indicó en un comunicado de prensa. Asimismo, el primer ejecutivo brindará una actualización de los trabajos realizados por su administración durante los pasados tres años, así como las iniciativas que se están implementando o están encaminadas. El mensaje, que se producirá como parte de una sesión especial conjunta de la Asamblea Legislativa en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes, se transmitirá por las redes sociales oficiales del gobernador Pierluisi y a través de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.